El Ministerio de Salud realizó la visita casa a casa en el sector del Corredor Seco del Departamento de León, esto con el objetivo de realizar el levantamiento del estado nutricional de los niños y niñas menores de 6 años. Estamos en el Corredor Seco, nos encontramos en el Corredor Seco y nuestro objetivo es ver cómo están nuestros niños menores de 6 años, las embarazadas. Está muy bien, porque así ayuda a la salud de los niños, y está muy bien. Bien, bien, excelente. Está todo bien, todo bien. Pues nosotros aquí, aunque se den el arroz y los frijoles, ellos comen. Evitando todos esos alimentos malales. Muy bien, porque andan viendo a los niños. Otro trabajo importante que se llevó a cabo es el reforzamiento de la prevención de las enfermedades, con la realización de la jornada de fumigación. ¿Cómo ven este trabajo que ustedes han realizado? Excelente. Bueno, hasta el momento no hemos tenido aquí, pero nosotros, digamos, algún brote, pues todavía, pero es excelente el trabajo que se está realizando hasta el momento. ¿Ustedes de su parte están poniendo para que se humide todo hasta los patos? Estamos colaborando en todo lo que podemos. Está bien, por lo que no hay muchas enfermedades, y se combaten muchas cosas del mosquito. Está bien, porque así por lo menos dejan de salir de San Cudo, pues. Y ayer vinieron a fumigar y huyeron otra vez. ¿Ha sido que usted está acá? Sí, ha estado viniendo casi. Muy buen trabajo. Sí. Prevención y promoción de la enfermedad contra el dengue, chingongunya, como podemos ver que ahorita se anda realizando fumigación casa a casa, buscando, captando a los febriles, eliminando los criaderos que podemos encontrar en las viviendas. Además, andamos con el programa Todos con Voz, con aquellas personas que tienen diferentes discapacidades. El gobierno, comprometido con el bienestar de los nicaragüenses, ejecuta diferentes jornadas con las brigadas médicas para mejorar las condiciones de salud de cada uno de los ciudadanos. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.